Estoy contento con toda la gente que disfruta del triunfo y bueno, que lo sigan disfrutando. Pero en la selección que está dando la sorpresa, Raúl, antes de que llegue a la Copa América, poco se habla de la selección, hoy en día es todo diferente. Nosotros estábamos tranquilos, hemos venido trabajando bien y nos ha servido bastante los partidos amistosos. Creo que el profesor viene plasmando las cosas que quiere, y nosotros lo aterrizamos en el campo y eso es bueno. ¿La idea de que haya modificaciones, Raúl? No, la decisión la tiene el profesor y nosotros hay que tratarla. ¿Raúl siente que se van a enfrentar al favorito? No, no sé. No sé, yo le digo tranquilo, Chile va a ser el clásico rival y siempre vamos a querer ganarlo. Así que no es favorito, creo que hay varios favoritos aquí.